¿Cuál es tu nombre? Cristian, aquí sí Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció la práctica de Mecate? Sí, bien, chévere ¿Interesante? Interesante ¿Sí? ¿Has aprendido bastante? Claro Muy bien, ¿qué te parece la escuela Mecate? Sí, chévere también ¿Muy buena escuela? Sí, buena escuela, te enseño todo, chévere Ya, muy bien, gracias Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rolando ¿Rolando, qué tal? ¿Qué tal Rolando, qué te pareció la práctica? Bueno, es bueno así aprender diferentes tipos de máquinas, ¿no? Claro Se enseñan a sobresalir adelante Lo que todo es interesante Muy bien, ¿qué te parece la escuela Mecate? Me parece muy bien que estén dando así clases Así puedas aprender más a fondo los sistemas de cada máquina, ¿no? Está bien, gracias Rolando ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Miguel Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal, qué te parecieron las prácticas? Sí, sí, chévere, chévere, lo que no está bien, es chévere, como piensa ¿Muy bien las prácticas? Sí, chévere Sí, interesantes ¿Qué tal el instructor, bien? Sí, está bien Muy bien, Rolando Muy bien, muy bien, Miguel ¿Qué te parece la escuela Mecate? Sí, chévere ¿Muy buena escuela? Sí, muy buena escuela, aprendes, mecate Sí, chévere Muy bien, gracias ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te llamas? Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Rolando ¿Ah? Rolando ¿Qué tal? ¿Qué tal le parecieron las prácticas? Muy bien, la verdad, excelente A la firma, en comparación con otras instituciones es súper bien Y ahorita, me siento como si ya estaría trabajando en alguna obra o algo así Muy bien, perfecto, muchas gracias ¿Y qué tal? ¿Qué te parece la escuela Mecate? ¿Es muy buena entonces? Es muy bueno, la firma, es muy buena la comparación con otras instituciones Me recontra bueno porque he estado también en otras instituciones así participando Y la verdad que Mecate es una de las instituciones que brinda mejor capacitación al alumno Está bien, muy bien, gracias